¿Quiénes usan las aplicaciones, los servicios y la infraestructura? Los usuarios. Los usuarios. Para mejorar la experiencia de los ciudadanos, este gobierno expidió el régimen de protección a usuarios y el régimen de calidad, los cuales han sido reconocidos como los más avanzados de América Latina. A esto se suma la reducción de las tarifas de Internet de banda ancha en casi el 50%, lo que posicionó a Colombia en el sexto país de la región con la tarifa más baja de banda ancha y el segundo con la más alta calidad en la prestación de este servicio. Y los funcionarios públicos también se han unido a esta revolución digital. Ya son 160.000 funcionarios públicos convertidos en todos unos ciudadanos digitales.